Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te llamamos Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Luz en tinieblas Aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te amamos Milagroso Abres camino Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré